¿Cómo estás? Hola Erika, ¿me escuchas? Hay poquitos en el salón, Erika, ¿qué ha pasado? Jocelyn, ¿cómo estás? María René, Roy, ¿cómo estás? Esperemos que se vayan incorporando los demás, voy a llamarlos también por acá. Buenas tardes, profesor Oteo. ¿Cómo estás, Erika, qué tal? Hay poquitos en tu salón, ¿qué ha pasado? Nos toca el tema número 17, ¿no? Vamos a sacar la diapositiva. Ah, el full práctica, mientras van incorporándose. Profesor, aún están en la otra clase, ahorita ya van a empezar a entrar todos. Ah, ya, ya, ok, ok, no se preocupe, no te preocupes, Erika. Yo espero entonces un ratito y comenzamos. Área de regiones cuadrangulares. Por acá tenía unas preguntas previas que quería realizar, a ver, como para ir afianzando conocimientos. Muy bien, estamos esperando un momento, chicos, que vengan sus demás compañeros, ¿sí? Y comenzamos en breves minutos. Ya vamos a darle dos minutos más y comenzamos. Vayan revisando el material, se encuentra ya en la plataforma disponible, ¿sí? Vayan revisándolo. Laそれは el intention, ¿no? La plataforma Putin es un plan de plataforma disponible. Êgâniró, la plataforma postaliente. Y no, 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 no. Olim장이 hablada de un plan de plataforma disponible. Realmente. Hay un plan de plataforma disponible por casa, el plan de plataforma disponible. Es creer que las plataformas disponibles y net либо pastаковadas, ¿sí? Gracias. Gracias. Vamos a ir calentando motores, ¿ya? Para la pregunta 1 necesitamos recordar, por ejemplo, una propiedad, ¿no? A ver, resuelve esto, chiquilín, para la pregunta 1, a ver, ¿cuánto te sale esa pregunta? Por favor, ayúdame, resuélvelo. Vamos a hacer dos preguntas en una, ¿ya? A ver, a ver, resuélvelo el toque. ¿Cuánto te sale eso? ¿Cuánto te sale eso? Resuélvelo rapidito, rapidito. Bueno, tú tienes una región cuadrangular, región cuadrangular, ¿cómo se calcula su área? Diagonal por diagonal sobre 2, por el seno de la medida del ángulo que forma, ¿no es cierto? Diagonal por diagonal sobre 2, por el seno de la medida del ángulo que forma. Ahí está la propiedad, mira, a ver. ¿Cuánto te sale esto, por favor? ¿Cuánto te sale esto? ¿Cuánto te sale? A ver, ¿cuánto te sale? Rapidito, rapidito. Nos dice que AC, ¿cuánto vale? 6, ¿no? AC vale 6, ¿no? AC vale 6, BD, ¿cuánto vale? BD vale 8, ¿no? 8. Calcule el área de la región cuadrangular. Entonces, el área, el área de la región cuadrangular ABCD será igual a 6 por 8 sobre 2 por el seno de 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, 6 por 8, 48 sobre 2, 24. Y el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el área de la región ABCD es igual a 12 raíz de 2, ¿no? Esta pregunta es recontra elemental. Pero, ¿cuál vendría a ser la pregunta para nosotros? O sea, nuestra pregunta, ¿no? La pregunta que nosotros tenemos en nuestra full práctica. La pregunta que tenemos en nuestra full práctica es la siguiente. Es esta que está aquí. Esta es la pregunta. Ahí está. A ver, chiquilines, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían esta pregunta? ¿Cómo harían esta solución? A ver. A ver. Ve intentándola. Tal vez se te ocurre algo. Tal vez se te ocurre algo. Puede ser que se te ocurra algo. Sí. Vamos. Tal vez se te ocurre algo, ¿no? Tal vez se te ocurre algo. A ver, a ver. A ver. A ver, vamos. Inténtalo. Y lo hacemos, ¿no? Y hacemos la solución. A ver, ya. Ya lo dibujé, chicos. A ver, ya lo dibujé. Mira. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una semicircunferencia. ¿No es cierto? Tenemos una semicircunferencia. Donde me dice que el arco AB mide 150. Mira. O sea, este arco. De A hasta B mide 150 grados, ¿no? Por acá podemos colocar. 150 grados. Entonces, ¿cuánto mide el arco? El arco B. BD, por ejemplo. El arco BD. ¿Cuánto mide el arco BD, chicos? El arco BD. Si tenemos una semicircunferencia, ¿cuánto mide el arco BD? El arco BD, chicos. Rapidito, rapidito. Participación por chat. Como gusten, ¿no? Al toque, chicos. ¿Cuánto mide este arco? Si ya tengo 150, este arco mide 30 grados, ¿correcto? Me lo respondieron por el chat, ¿no? Muy bien. Excelente. Ahora, tenemos como dato la longitud de AC. La longitud de A hasta C. Esta longitud vale 12, dice, ¿no? Esta longitud vale 12. 12. Ahí está. Vale 12. Me pide calcular el área de la región sombreada. Profesor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, profesor? Fácil. Aprovechemos el ángulo o el arco de 30 grados. Aprovechemos el arco de 30 grados. Vamos a trabajar por acá. Ahí está. Por ángulo central, por ángulo central, como este es el centro, por ángulo central, él tendría que ser 30 grados, por ángulo central. ¿No es cierto? Como acá nosotros tenemos el radio, como acá nosotros tenemos el radio, esto viene a ser el radio, ¿no es cierto? El radio. Ahí está. Entonces, esta longitud, jovencitos, esta longitud que está por acá, la longitud de B hasta H, la longitud de B hasta H, dado el triángulo rectángulo, usted lo puede ver aquí, el triángulo rectángulo, de 30, ¿no es cierto? La hipotenusa vale R. Entonces, ¿cuánto vale BH? R medio, ¿no? R medio. Ya tenemos las dos diagonales. Mira, me encargué de calcular las dos diagonales. Bueno, me encargué de calcular una, porque una diagonal ya era datos, ¿sí o no? Claro, la diagonal AC era dato. Yo calculé la diagonal BH. Entonces, nuestra fórmula hasta el momento ya está casi completa. ¿Qué es lo que falta? A ver. ¿Qué es lo que falta? A ver. Para calcular el área de la región ABCH. Para calcular el área de la región ABCH. Ya tengo una diagonal que es 12. La otra diagonal es R medios. ¿No? Y lo voy a esto, lo voy a dividir entre dos. Y lo voy a multiplicar por el seno de un ángulo, ¿no? Pero, ¿de qué ángulo? ¿De qué ángulo, profe? Vamos a suponer que sea este ángulo de acá. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser teta o puede ser beta, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo te había enseñado, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sea teta el ángulo. ¿Ya? Vamos a suponer que sea teta el ángulo. Teta el ángulo que forman las diagonales. ¿No? ¿Cómo lo calculamos? A ver. Pensemos un momento. Pensemos un momentito. ¿Cómo lo calculamos? ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas tú? Cuando tú tienes una semicircunferencia. Y tú unes un punto de la semi con los extremos del diámetro. ¿Qué ángulo se forma aquí? ¿Qué ángulo se forma aquí? Noventa, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, se me ocurre hacer esto, ¿no? Se me ocurre hacer esto, mira, a ver. Trazarse de. Trazarse de. Se me ocurre trazarse de. Lo voy a poner aquí. Trazarse de. ¿Y para qué trazó CD, profe? ¿Qué cosa me va a hacer ahora? Bueno, como acá se va a formar noventa. Como acá se va a formar noventa. Ahí está. Noventa. Y acá también tienes noventa. Entonces, acá hay un cuadrilátero conocido. ¿Cómo se llama el cuadrilátero? Donde los ángulos opuestos suman ciento ochenta. Cuadrilátero. Donde dos ángulos opuestos suman ciento ochenta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Inscric. Inscritible. Inscritible. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Te acuerdas de esa parte o no? Lo hemos hecho en clase. En el capítulo de circunferencia. Hemos hecho cuadrilátero inscriptible. ¿Se acuerdan de eso, chicos? O lo repaso. Confírmame si te acuerdas sobre cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Confírmame. ¿Sí lo sabes? ¿Todo claro? Ok, lo repaso. Ok. Algo rápido, ¿no? Algo breve, breve, súper breve. Mira. Si ustedes tienen una circunferencia, ustedes al toque, cuando grafican un cuadrilátero, en la circunferencia, cuando lo grafican al toque. Cuando ustedes tienen un cuadrilátero en una circunferencia, el cuadrilátero se dice inscrito, ¿no es cierto? Inscrito, claro. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este ángulo es alfa y el que está por allá es teta. Y ustedes saben que alfa más teta suman 180, ¿no? Eso es rápido. ¿Por qué? Porque acá, por ángulo inscrito, esto va a ser dos alfa, ¿no? Y acá dos teta, ¿no? Entonces, ¿cuánto suman dos alfa más dos teta? Dos alfa más dos teta es 360. Si tú sacas mitad, 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 ¿qué te queda? Que alfa más teta es 180. Ese es algo conocido. Cuadrilátero inscrito, ese es algo bien conocido. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera la circunferencia? Si la circunferencia no estuviera, pero se cumple, se cumple que la suma de los dos ángulos opuestos es 180. O sea, si se cumple esto, si se cumple esto, entonces el cuadrilátero ya no se llama inscrito. ¿Cómo se llama? Inscriptible. Inscriptible. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente estos dos suman 180, sino también estos otros dos. Este que está por aquí y este que está por acá. De tal manera que si este fuera 50, ¿cuánto sería el de acá? 130, por ejemplo, ¿no? Eso es, de repente, la parte más elemental del cuadrilátero inscriptible, ¿no? Luego vendría a trazar las diagonales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por acá entonces, mira. Ah, y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, y otra cosa, ¿no? Si tú tienes aquí un alfa y teta y los dos suman 180, si tú prolongas un poquito, ¿qué ángulo vendría a ser acá? Para que te acuerdes del todo. Si alfa más teta suma 180, ¿qué ángulo viene a ser acá? Alfa. ¿Por qué? Porque alfa más teta suma 180, ¿no es cierto? O sea, prácticamente en el cuadrilátero inscrito, también, si usted se da cuenta, se cumple que la medida de un ángulo interno, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior, ¿no? La medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. Entonces, mira, ve. Acá en este gráfico tenemos nosotros un cuadrilátero inscriptible, mira. ¿Lo ves aquí? Le voy a poner aquí el punto, el punto Q. El cuadrilátero HQC sería inscriptible, ¿no? Le voy a poner aquí. Cuadrilátero HQCD. Inscriptible. 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 Entonces, ¿qué se cumple? Entonces, la medida del ángulo en D, este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser la medida del ángulo en D? ¿Cuánto tiene que ser, chicos? ¿Cuánto tiene que ser? Vamos, rapidito. Tiene que ser teta, ¿sí o no? ¿Por qué es teta? Mira, es inscriptible en primer lugar porque la suma de los dos es 180, la suma de los dos opuestos. Y es más, acá mismo te estás dando cuenta que un ángulo interno es igual al ángulo externo. Interno igual al externo, al externo opuesto, ¿sí o no? Ah, ya, acá tengo el externo opuesto, el que está por acá es el interno, ¿no? Y con eso ya terminamos el problema. Que sí, sí, ya terminamos el ejercicio. ¿Cómo lo terminamos el problema? De esta forma, mira. De esta manera, aquí. Observando este triángulo. Observando este de acá. Observando este triángulo, aquí. Muy bien. En ese triángulo, ¿cuánto es el seno de teta? Por si acaso, mira, el triángulo está así. El triángulo está así. Por si acaso, mira, el triángulo está así. El triángulo está así. ¿Cuánto es el seno de teta? ¿Cuánto es el seno de teta? El seno de teta. Mira, ahí está el triángulo, ¿no? Te lo estoy sacando, ¿no? Mira, ahí está B. Ahí está B. ¿Lo viste? ¿Cuánto es el seno de teta? ¿Ya lo viste, no? Claro, este es el diámetro. Por eso le pongo 2R, ¿no? 2R. ¿Cuánto es el seno de teta? ¿Lo tienes? 12 sobre 2R, ¿no? 12 sobre 2R. Entonces, reemplazamos. Acá tendría 12 entre 2. Esto es 6 por R medios. Por el seno de teta. Pero el seno de teta vale 12. Sobre 2 veces R, ¿no? 12 sobre 2 veces R. Y esto va a ser el área, ¿no? ¿Cuánto me sale entonces? Se cancela el radio. Chau radio. Y me quedaría entonces 6 entre 2, 3, 3, 4, 18. 18, ¿no? 18 unidades al cuadrado, ¿no? Eso sería el área de la región A, B, C, H. ¿No? Ahí está. Solución del problema. Una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta interesante, bonita. Porque nos hace recordar al cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Y lo estamos mezclando con áreas. A ver. Entremos a otra pregunta. A ver. Vamos a practicar una pregunta a nivel fácil. Primero. Una fácil. Por ejemplo, esta de acá. Por ejemplo, esta de acá. Pregunta a nivel fácil, ¿no? Pregunta a nivel fácil. A ver. Ahí está. Por ejemplo, esta de acá. ¿Cuánto te sale esto? A ver. A ver. A ver, vamos. ¿Cuánto me sale esto? A ver. Esto me sale rápido. No es una pregunta elemental, ¿no? Como para practicar área del trapecio. Para practicar el área del trapecio, ¿no? ¿Cómo se calculaba el área del trapecio, chicos? El área del trapecio, ¿cómo se calculaba? Semisuma de bases por la altura, ¿no? Semisuma de bases por la altura. ¿No es cierto? Semisuma de bases por la altura, ¿no? Este es el área del trapecio. Entonces, lo voy a colocar aquí. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, ¿cuánto sale acá, chicos? Dice que esta base vale 10. Bueno, perdón. Este lado lateral vale 10. Ahora sí, tengo la base por acá, ¿no? Esta base vale 16. 16. Me dice que AB es igual a CD. O sea que es un trapecio isósceles, ¿no? Es un trapecio isósceles. Este lado es igual a este lado. Por lo tanto, acá tengo también 53. Y por acá también tengo 10. Entonces, el problema ya está, ¿no? Solamente trazo la altura. Solamente trazo la altura por aquí. Trazo la altura. ¿Cuánto me va a dar acá? 8. ¿Y cuánto me va a dar acá? 6. La misma situación se repite por acá. Si trazo la altura. Acá va a ser 6 nuevamente. Y acá va a ser 8, ¿no? Por si acaso. Entonces, como todo vale 16. Esta parte tiene que ser 6 más 6, 12. Esto tiene que ser 4, ¿no? 4. Y por acá arriba también 4. Entonces, ya tenemos el área. El área de la región ABCD, ¿a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual el área de la región ABCD? A ver, ¿a qué es igual? Claro, sería base menor más base mayor sobre 2 por la altura. La altura es 8, ¿no? Entonces, rápido, 20 entre 2, 10, 80, ¿no? El área sería 80 unidades cuadradas. Entonces, estamos recordando, ¿no? Estamos aplicando la fórmula, ¿no? Tan solamente para hacer hora, ¿no? Ahora viene la pregunta de verdad, ¿no? Ahora viene la pregunta de verdad. Y la pregunta de verdad es esto, ¿no? La pregunta de verdad es la 3. La pregunta de verdad es la 3. A ver, ¿cuánto te sale la pregunta de verdad? A ver, ¿cuánto te sale la pregunta de verdad? ¿No? La pregunta de verdad es la 3. Gracias. Muy bien. Entonces, hagamos la solución de la pregunta número 3. Nos habla de un trapecio isósceles. Nos habla de un trapecio isósceles. ¿Ok? Nos habla de un trapecio isósceles. A ver, tenemos un trapecio isósceles por acá. Dice que el trapecio está circunscrito a una circunferencia, ¿no? O sea que por acá, más o menos, hay una circunferencia, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces, ahí tenemos el trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia. Circunscrito significa que el trapecio está alrededor. Por eso es que lo dibujé así. No te vayas a olvidar. Ahora, como el trapecio es isósceles, tú puedes trazar un eje de simetría, ¿no? Justamente es esta recta, un eje de simetría, para trabajar solamente en una de las partes. O sea, para poder trabajar en una parte del trapecio, ¿no? Bueno, es decir, como el trapecio es isósceles, usted conoce que los lados laterales son iguales, ¿no? Este lado es igual a este lado. Y justamente esa recta que he dibujado, la recta de rojo, como te digo, es el eje de simetría. Por lo tanto, esa recta, pues, pasa por el centro de la circunferencia. Como este es el centro, por acá tendrás un radio, por acá tendrás un radio. Evidentemente, evidentemente, si acá tú le colocas una A, y acá tú le colocas una A, eso sería, ¿por qué? Porque este puntito tiene que ser el punto medio, ¿no? O sea, la recta divide en dos partes iguales, ¿no? Al trapecio. Ahora, ¿por qué le he puesto A y A? Porque dice que las bases miden dos A y dos B. Entonces, esta base le he puesto que mide, esta base le puse que mide, ¿cuánto? Le puse que mide, pues, dos veces A. Y al trazar el eje, A, A. ¿De cuánto mide la otra base? La otra base tendrá que ser dos B. Ah, pero entonces cada pedacito tendrá que ser B y B. ¿Hasta ahí se entiende bien, chicos? ¿Todo está claro? ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Todo está claro, chicos? Confirmen. Muchachos. ¿Hasta ahí se entiende bien, muchachos? Por favor, si me confirman. Ok. A continuación, entonces, utilizaremos la propiedad de circunferencia. Segmentos tangentes miden igual. Estos segmentos tangentes también miden igual. Entonces, tengo el centro, trazo el radio al punto de tangencia. Y como es radio, acá hay 90, esto va a ser R, ¿no? R. A continuación, los últimos dos trazos. Si yo trazo por acá, recuerda, propiedad de circunferencia. Esto tiene que ser bisectriz. Alfa, alfa. Igualito al otro lado. Propiedad de circunferencia. Esto tiene que ser bisectriz. Teta, teta, ¿no? Bueno, ahora, en el trapecio, ¿cuánto suman dos teta más dos alfa en el trapecio? Este es algo elemental, ¿no? En el trapecio, ¿cuánto suman dos teta más dos alfa? Este es algo elemental en todo trapecio. ¿Cuánto suman dos teta más dos alfa en el trapecio? Para todo trapecio eso se cumple, ¿no? Por las paralelas, ¿no? Porque las bases son paralelas en el trapecio, ¿no? Porque las bases son paralelas, se cumple que dos teta más dos alfa es ¿cuánto? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es, muchachos? Repito, repito. Dos teta más dos alfa, ¿cuánto es, muchachos? Oye, propiedad de trapecios, uy, no te pases, Enzo, ¿cómo va a ser tres sesenta? Oye, son dos ángulos nada más. Ciento ochenta. Oye, es algo elemental, ¿no? Elemental. Si tú tienes paralelas, es más, ni siquiera es necesario dibujar el trapecio, ¿no? Si tú tienes paralelas y trazas una secante, la propiedad de la C, ¿no? Acuérdate de la propiedad de la C. Acuérdate de la propiedad de la C. ¿Qué ocurre con la propiedad de la C? Claro, los ángulos suman ciento ochenta, ¿no? Este ángulo, con este ángulo, ¿cuánto suman? Ciento ochenta, ¿no? Ángulos conjugados, ¿cierto? Ángulos conjugados, ¿no? Entonces, acá tendría, pues, teta más alfa es noventa, ¿no? Teta más alfa es noventa, ¿sí o no? Teta más alfa es noventa. Ahora, si teta más alfa es noventa, quiero que me digas qué ocurre en el triángulo OCD. En el triángulo OCD, ¿qué ocurre? Si teta más alfa es noventa, en el triángulo OCD pasan cosas. En el triángulo OCD pasan cosas. ¿Qué tipo de triángulo sería el triángulo OCD? Claro, si teta más alfa es noventa, este ángulo tiene que ser noventa también. Ah, al ser noventa, ese triángulo sería un triángulo rectángulo. No es cierto, jóvenes, un triángulo rectángulo. ¿Y qué ocurre en un triángulo rectángulo? ¿Qué ocurre en un triángulo rectángulo? Ocurre que al trazar la altura correspondiente a la hipotenusa, esa altura se puede calcular como, ¿cómo qué, chicos? ¿Cómo qué? Relaciones métricas, ¿no es cierto? Relaciones métricas. Voy a ponerlo con otro color, ¿ya? Ponerlo con otro color. Acá voy a poner H, acá voy a poner A. Y acá ve. Relaciones métricas. ¿Qué se cumple acá? H al cuadrado igual a A por B, ¿no? H al cuadrado igual a A por B. Muy bien. Entonces digo así, en este triángulo, en este triángulo, aquí, aquí, se cumple, pues, que por relaciones métricas, por métricas, ¿no es cierto? Se cumple que R al cuadrado es igual a A por B. Entonces ya tengo el valor de R. ¿Cuánto vale R? Raíz cuadrada de A más, perdón, raíz cuadrada de A por B. Raíz cuadrada de A por B. Ya tengo el R, chicos. Ya tengo el R. Lo voy a escribir bonito, ¿ya? Raíz cuadrada de A por B, ¿ok? Ahora, para calcular el área del trapecio, porque me está pidiendo el área del trapecio, ya tenía las bases, ¿no es cierto? La base, una era 2A, la otra era 2B. Solo me faltaba la altura. ¿Pero quién es la altura del trapecio? ¿Quién es la altura? Solo me faltaba eso, ¿no? La altura es 2R. ¿Pero R cuánto vale? Raíz de A por B. Entonces el H vale dos veces. La raíz de A por B. ¿No es cierto? Nuestra altura en el trapecio vale dos veces raíz de A por B. Entonces el área, el área del trapecio, ¿cómo sería? El área pedida, el área del trapecio sería así, ¿no? 2A más 2B sobre 2, semisuma de bases, multiplicado por la altura que vale 2A por la raíz cuadrada, 2 raíz cuadrada de A por B. Operando, ¿cuánto me sale el valor de X? Me sale, pues, dos veces A más B por raíz cuadrada de A por B. Esto viene a ser entonces la clave azul, ¿no es cierto? La B azul. Muy bien. Respuesta. ¿Qué más tenemos aquí ahora? ¿Podemos? Vamos a hacer una pregunta de examen de admisión. ¿Qué es la pregunta 11? A ver, ya que hemos hecho área de trapecio, vamos a hacer una pregunta de examen de admisión. Mira, por si acaso, yo quiero que tú veas algo. ¿Qué cosa? Esta fue nuestra pregunta ejemplo para recordar el teorema. Esta fue nuestra pregunta que hemos trabajado, ¿no es cierto? Y esta es la pregunta de examen de admisión que se tomó en el último examen. Ahí está, a ver, una pregunta de examen de admisión. A ver, pregunta de examen de admisión. ¿Cuánto te sale esta pregunta de examen de admisión? Rapidito. ¿Cuánto te sale esta pregunta de examen de admisión? A ver, dice, A, B, vale 30. Es un rectángulo, dice, porque acá dice, mira, se muestra un rectángulo, ¿no? O un terreno de forma rectangular, ¿no? Ahí está, ¿ves? Es un rectángulo, ¿ya? Ojo, es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, acá también tengo 30, ¿no? Ahí está, 30, ¿no? ¿Qué más dice? Dice que E, F vale 20, o sea que por acá tenemos 20. 20. Y me dice que S más F, G es igual a 70. O sea que si tú a él le llamas B, a él le llamas B, a él le llamas A, entonces el dato es el siguiente, ¿no? El dato es el siguiente, ¿no? A más B es igual a 70, ¿no? Determine el costo en dólares del terreno representado por la región sombreada, sabiendo que un metro cuadrado cuesta mil dólares, ¿no? Muy bien, jovencito, ya el problema está resuelto, ya, ¿no? Hace rato, ¿no? Hace rato está resuelto el ejercicio. Hace rato está resuelto el ejercicio. Cuando tenemos una bisectriz, ¿qué se hace? Cuando tenemos una bisectriz, ¿qué se hace? Vamos. Muy bien. Muy bien, por ahí Mardelí. Muy bien, Mardelí. Muy bien, Tamya, ¿no? Cuando tenemos una bisectriz, ¿qué se hace? Profe, se traza perpendiculares hacia los lados. Ya tengo una perpendicular, ¿no? Ya tengo el segmento que mide 20, que es esta perpendicular, ¿no? Esta de acá. Ya lo tengo. Vale 20, ¿no? Vale 20. Entonces, por acá, yo trazo la otra perpendicular. ¿Cuánto vale? Teorema de la bisectriz. ¿Cuánto vale esta parte? ¿Cuánto vale la perpendicular que tracé? 20, ¿no? Pero acá hay un rectángulo nuevamente, ¿no? Acá hay otro rectángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale por allá? 20. Entonces, ¿cuánto me queda? Si todo vale 30, y acá tengo 20, me queda 10. Entonces, esto viene a ser la altura del trapecio, ¿no? Porque acá hay 90, ¿sí o no? Finalmente, finalmente, el área, vamos a ponerle S sub X, ¿ya? El área de S sub X es igual a la semisuma de bases. Entonces, A más B sobre 2, por la altura que es 10. Entonces, rápidamente, A más B sobre 2, 70, entre 2, 35, 35 por 10, el área me sale 350. Pero tú no quieres calcular el área exactamente, sino lo que tú quieres es cuánto cuesta el terreno, ¿no? ¿Cuál es el costo en dólares? Pero recuerda que por un metro cuadrado te cobran mil dólares. Tú has calculado que el terreno tiene 350 metros cuadrados. No es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 350 mil dólares. Un poco caro ese terrenoski, pero la pregunta es de examen de admisión de San Marcos. Imagínate si te viene esta pregunta en examen de admisión. Lo harías inmediatamente, ¿sí o no? Ese es el nivel que yo te he dado, chiquilín. Ese es el nivel que yo te he dado. Muy bien, entonces, avancemos. Y vamos a la pregunta 2. Ese es el nivel que yo te he dado, ¿ya? Muy bien, vamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Entonces, en la pregunta 2, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular el área del círculo, ¿no? Calcular el área de la región sombreada, dice. Pregunta. La región sombreada es un círculo, ¿sí o no? ¿De quién depende el área del círculo? Del radio. Muy bien, Mari. Muy bien, Maricielo. Muy bien, Maricielo. El área del círculo depende del radio, ¿no? Entonces, solamente debemos calcular el radio. Solamente debemos calcular nuestro radio. ¿De acuerdo? Debemos calcular nuestro radio. Entonces, para eso, para eso, jovencitos, ya tenemos por acá los siguientes datos. Primero, tenemos un cuadrado, esto es un cuadrado, A, B, C, D, ¿no? Cuadrado A, B, C, D. ¿De acuerdo? Pero me dicen peculiarmente que este punto O es el centro del cuadrado. ¿De acuerdo? El centro del cuadrado es el centro del cuadrado, el punto O. Entonces, recuerde usted que cuando tiene el centro del cuadrado, oye, toda línea que pase por ese centro, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en una línea que corte al cuadrado en partes iguales, ¿no? Es más, si usted traza una línea que pasa por el centro del cuadrado, usted sabe que esta longitud y la de abajo son iguales. En pocas palabras, esta figura que estoy sombreándote aquí, con esta otra figura, ¿cómo tienen que ser estas dos figuras, chicos? ¿Iguales, sí o no? Acá también él tiene que ser igual a él. Y profesor, y profesor, y acá también este igual a él. ¿Sí o no, muchachos? Todo es igual, ¿no? Porque el centro te da esa facilidad. ¡Bacán, profe! Entonces, mira lo que te dice el problema. El problema te dice que una parte vale 1, este pequeño segmento vale 1, y este otro segmento vale 7. Pregunta, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? El lado del cuadrado, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? El lado del cuadrado. Acá tengo 1, acá tengo 7. Lado del cuadrado, 8. 8. ¿No es cierto? 8. Muy bien. Profe, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aprovechar esto. Como tengo al centro, voy a trazar por acá. Es más, ¿no? Como tú ya sabes, como esta línea se va a replicar aquí, si tú la prolongas, si tú prolongas esta línea, así, si tú prolongas esta línea, va a pasar algo bien interesante. Mira, a ver. ¿Qué va a pasar? Que esta longitud tiene que ser igual a esta longitud. ¿No? Esto es lo que hemos conversado, ¿sí o no? Ajá. Vamos a ponerle por acá la letra L, ¿ya? L. A ver. Si yo te trazo desde el centro... Si yo te trazo desde el centro, la perpendicular, si yo te trazo desde el centro, la perpendicular, así, la perpendicular OH, ¿dónde crees tú que caiga el punto H? ¿Caerá o no caerá en el punto medio de este lado? Claro, tiene que caer en el punto medio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene que caer al punto medio, ¿sí o no? Entonces, como todo vale 8, acá va a ser 4, y acá va a ser... Bueno, en este caso, perdón, acá va a ser 4, y por acá, y por acá, tendrá que ser 3. 3 más 1, 4, ¿no? Muy bien. Pero, ¿cuánto vale OH, chicos? O, OH. ¿Cuánto vale OH? Si O es el centro, OH tiene que ser ¿cuánto? 4 también, ¿sí o no? OH tiene que ser 4. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale OP? ¿Cuánto vale OP? ¿OP vale...? Dímelo, cántalo. OP vale 5. ¿No es cierto? OP vale 5. ¿Y si OP vale 5, OL también vale 5? Claro, OL también vale 5. Es más, ¿no? Tú puedes colocar este ángulo, si gustas. Este ángulo va a ser 53 grados, y por paralelas, la Z de zorro, acá también en la letra L, también va a ser 53 grados. Sí, profe, bien. Y ahora, y ahora ya estamos acá. Todos los datos ya los traje abajo. Ahora voy a trazar mi radio al punto de tangencia. Justo para buena suerte tuya, el punto O y el punto T son puntos de tangencia. Mira, ve, acá dice, mira, ve. Ahí dice, mira, ves. El punto O y el punto T son puntos de tangencia, mira, ve, para tu buena suerte, ¿no? Ahí dice. Entonces, cuando tú trazas desde el centro al punto de tangencia, acá se forma 90, ¿no? 90. Y yo tengo acá dos segmentos tangentes. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovecharé en trazar, ¿qué cosa? La disectriz. Profe, acá era 53. Entonces, acá tendrá que ser 53 medios. Y por acá también tendrá que ser 53 medios. ¿No es cierto? Triángulo de 53 medios. Ustedes ya lo manejan a la perfección. Triángulo de 53 medios. ¿A qué es igual el triángulo de 53 medios? Notable. Allá. Al frente de 53 medios, colócale lo que tú quieras. Colócale un K. El otro tiene que ser el doble. Al frente de 53 medios, colócale un K. El otro cateto tiene que ser el doble. Al frente de 53 medios, tengo una R. Y el otro es 5. O sea que 5 es el doble. ¿No es cierto? El doble de R, ¿no? Claro, 5 es el doble de R. O sea, profesor, 2R es igual a 5. ¿Cuánto vale R? R vale 5 medios. Entonces, el área del círculo. El área del círculo, ¿cómo será? Pi por el radio elevado al cuadrado. El área del círculo será 25 pi cuartos. Respuesta al ejercicio. La clave sería la A. La C. Ya, la C. Muy bien. Muy bien. A ver, perdóname. Se me cerró de casualidad el... Ahí está. Ahora sí. A ver. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? En la pregunta que tenemos aquí, en la 2. ¿Todo bien? Confírmame. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Avanzamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner por acá una pregunta de... Ajá. Una pregunta con... Con las lúmulas de Hipócrates. ¿Está bien? La 10. ¿Qué te parece la 10? A ver. Cuando me fui de la clase de teoría... Cuando me fui de la clase de teoría, te puse una propiedad. ¿Te acuerdas? Te dije que era la propiedad de las lúmulas de Hipócrates. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te puse esta propiedad, por si no te acuerdas. Ahí está. Te la puse, ¿cierto o no? Y yo te dije que esta propiedad se demostraba con esta otra, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo te dije, esta propiedad, la suma de las áreas de las lúmulas, es igual al área del triángulo rectángulo. Te dije que esta propiedad se demostraba con esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Con esto, ¿sí o no? La 4. ¿Esta propiedad es necesario que la demuestre o no? ¿Esta propiedad es necesario que la demuestre o no? No, ¿sí o no? Porque es al toque, ¿no? Solamente es colocar aquí, para que tú lo puedas hacer solito o solita, a A, B, B y C, ¿no? Y aplicas áreas en el semicírculo, área del otro semicírculo y te va a quedar Pitágoras, ¿no? Y luego, pues, van a ser iguales, ¿no? La suma del área S1 más el área S2 es igual al área S3, ¿no? O sea que esto no es difícil. Ya. Pero, ¿cómo entonces llego a esta de acá? Con esto, con esto, debo llegar a demostrar, debo llegar a demostrar esto que está acá. Esto de acá. Lo vamos a demostrar ahorita, ¿ya? Lo vamos a hacer ahorita porque en clase no se hizo y luego lo aplicamos. A ver, no te olvides, A, no te olvides, A, a ver, observa, por favor, observa. Voy a sombrear este de aquí con un recuadro, ahí está, ahí está, y lo que vamos a demostrar es esta propiedad. A ver, ya, arránquense, muchachos. Tenemos entonces, para poder completar esta área, le ponemos M. Y a esta otra área le ponemos N. ¿De acuerdo? A ver, entonces, según la propiedad que tenemos aquí, podemos decir, según la propiedad que tenemos aquí, por propiedad, sería, ¿no? S1 más M, más, claro, el área de todo este semicírculo, el área del semicírculo, semicírculo, no de la lúnula, sino de todo el semicírculo, S1 más M, ¿no es cierto? Más el área del otro semicírculo, más el otro semicírculo, A, más el otro semicírculo, sería S2 más N. ¿Eso tiene que ser igual a quién? ¿A quién tiene que ser igual? Al área del triángulo, vamos a ponerle área del triángulo, ¿no es cierto? Más M más N, ¿sí o no? Porque es, en realidad, el área de todo esto, ¿no? La parte de abajo, ¿sí o no? Pero esta parte de abajo, ¿sí o no, chicos? Que esta parte de abajo es lo mismo que esta parte de arriba, P. Esta parte de acá, ¿sí o no? Con otro color, porque el celeste no se contrasta bien el celeste. La parte de la circunferencia, o el círculo de abajo, es la parte igualita a la parte del círculo de verde, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profe? ¡Claro! Entonces, el círculo de verde es M más el área del triángulo más N. ¿Qué se cancela? M con N también se cancelan. Y me queda lo que queríamos demostrar, que el área de ese uno más el área de ese dos es igual al área del triángulo. O sea, hemos demostrado, hemos demostrado esta propiedad, la que te estoy diciendo, ¿no? La que te estoy diciendo. Entonces, pregunta, ¿se entendió la demostración? Confírmame, ¿se entendió? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Confírmame. Muy bien, excelente. Ahora, apliquemos, apliquemos de frente. Ya, ya la demostramos. Ya, esta propiedad ya quedó demostrada. Quedó, quedó demostrada. Ahora, por favor, aplícalo en el problema. Aplícalo en el problema. ¿Qué dice? En la figura sombreada, O1, O1, O2 y O3 son centros de las circunferencias con radios de longitud R1, R2 y R3. Entonces, si AB vale 3, AB vale 3, este lado vale 3, o sea, el diámetro, 3, y por acá también vale 4, BC vale 4, me piden calcular el área de la región sombreada. Chicos, si AC es un diámetro, ustedes saben que acá tiene que ser 90. Por lo tanto, el triángulo ABC es rectángulo. ¿Cómo calculamos el área del triángulo rectángulo? ¿Cómo calculamos el área del triángulo ABC? ¿No es acaso cateto por cateto sobre 2? ¿El área del triángulo ABC no es acaso 6 unidades cuadradas? O sea, que el área de este triángulo es 6 unidades cuadradas. ¿Pero qué me dice la propiedad? Que el área S1 más el área S2 es igual a 6. Entonces digo, esto fue la primera parte. La segunda parte digo, por propiedad, por propiedad, el área S1 más el área S2 es igual a 6. Justo el área S1 más el área S2, esto es el área sombreada. ¿No es cierto? Esto es el área sombreada y es igual a 6. Respuesta al ejercicio. Clave entonces, la C. Como ustedes se han dado cuenta, las propiedades, las propiedades, las propiedades te ayudan a resolver el problema rápido. Pero para que tú puedas aplicar las propiedades, es necesario que demuestres esas propiedades, para que nunca se te olviden. Para que nunca se te olvide. Muy bien, jóvenes, entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro problema podemos colocar acá? A ver, vamos a hacer otro problema de examen de emisión. ¿Qué te parece? El 12. 480. El 12. El 12. El 12. A ver, arráncate. A ver, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Vamos, chicos. Problema 12 es un problema de examen de emisión. También creo que fue en el último examen de emisión que se tomó esto. Si no me equivoco. ¿Qué se cumple acá? Problema matacicleros, dice acá. Sí, Jairo. Muy bien. Es un problema sencillo, ¿no? O sea, no, un problema sencillo, ¿no? O sea, es un problema que, claro, los cicleros lo van a poder resolver al toque, ¿no? Si ya el ciclero conoce la propiedad, lo van a hacer rápido, ¿no? Claro, y los chicos que recienten comenzando van a tener un tiempo, no se van a demorar. A ver, pregunta 12, chicos, rapidito. ¿Cuánto sale? Al toque, chicos. ¿Cuánto? A ver, pregunta número 12. Dice, se ha diseñado una plaza circular, ¿no? Una plaza circular de 52 metros de radio, ¿no? Ya, formada por una vereda de 2 metros de ancho, que tiene la forma de una corona circular. Y una región cuadrangular en su interior, hay un cuadrado en el interior, tal como se muestra en la figura. Ahora, los costos de construcción de la vereda y la región cuadrangular son 100 sobre pi y 100 soles, ¿no? 100 sobre pi soles y 100 soles de metro cuadrado. Entonces, respectivamente, ¿cuál es el costo de la construcción de toda la vereda y toda la región cuadrada de dicha plaza? A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos, chicos? A ver, ¿qué hacemos, chicos? A ver. Creo que hay mucho exceso de información, ¿no? Porque, mira, ve. El radio de la circunferencia más pequeña mide 50. Y el radio de la plaza mide 52. Bueno, entonces, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿no? ¿Cuánto es el área de la vereda, no? ¿Cuánto es el área de la vereda, chicos? ¿Cuánto es el área de la vereda, chicos? El área de la vereda sería el área de quién? El área del círculo grande menos el área del círculo pequeño, ¿sí o no? Repito. El área del círculo grande menos el área del círculo pequeño, ¿no? Entonces, a ver. El círculo grande sería 52 elevado al cuadrado. Por pi, por supuesto. Menos el área del círculo pequeño, que sería 50 elevado al cuadrado, también por pi. Esto vendría a ser el área de la vereda, ¿no? Poner acá área de la vereda. ¿De acuerdo? Área de la vereda. Entonces, aquí, resolvamos, resolvamos, resolvamos. Me parece que aquí podemos hacer una diferencia de cuadrado, ¿no? Suma por diferencia, ¿no? Suma por diferencia, ¿no? 52 más 50, ¿cuánto es? 52 más 50. Multiplicado por 52 menos 50, ¿no? Todo esto por pi, ¿no? Claro, a ver. 52 más 50, esto me sale 102. 102. Por 52 menos 50, esto me sale 2. No te olvides que es por pi. Entonces, acá me quedaría 204 pi. El área de la vereda, ¿no? El área de la vereda. Muy bien. Y el área del cuadrado, ¿no es cierto? El área del cuadrado, el área del cuadrado. Ya tengo el área de la vereda, ¿no? Ahora el área del cuadrado. Bueno, ¿cuánto? Vamos a hacerlo por separado, ¿ya? Todo de una vez. A ver. El área de la vereda es 204 pi. Pero me está diciendo que por cada metro cuadrado, dice, ¿no? Los costos de construcción de la vereda y región cuadrada angular son por metro cuadrado, ¿no? O sea, la vereda por metro cuadrado me cuesta 100 sobre pi. Entonces, el costo para construir la vereda será 204 pi, que lo voy a multiplicar. Claro, este es el área del terreno, pero ¿cuánto me cuesta construir cada metro cuadrado? 100 sobre pi, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el costo de construir la vereda, chicos? ¿Cuánto es el costo de la vereda, chicos? El costo de la vereda, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿20,400? Sí, 20,400, ¿no? 20,400. Ok. Pero me falta todavía encontrar el costo del cuadrado, pues. ¿No es cierto? Claro que sí. Claro que sí. Me falta encontrar el costo del cuadrado. Pero ¿cómo encuentro el costo del cuadrado? A ver, muchachos. Recuerden ustedes que como es un cuadrado, acá usted puede completar esto. Esto va a ser la diagonal del cuadrado. La diagonal del cuadrado es 50 más 50, 100, ¿no, papi? 100, ¿no? La diagonal del cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado en función de la diagonal? El área de un cuadrado en función de la diagonal. ¿El área de un cuadrado en función de la diagonal? Claro, el área del cuadrado en función de la diagonal es diagonal al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, la diagonal... La diagonal vale 100, le elevo al cuadrado y lo divido sobre 2. ¿Cuánto me sale a ver? ¿Cuánto me sale a ver? ¿Cuánto es 100 al cuadrado sobre 2? Al toque chiquilín. 100 al cuadrado sobre 2. Vamos. 5,000. Muy bien. 5,000. No es cierto. 5,000. Pero, ¿cuánto es el costo ahora? El costo para construir el cuadrado. Ah, ya. Por cada metro cuadrado me cobran 100. O sea, 5,000. ¿Por cuánto? Por 100. ¿Y esto cuánto me da? Costo del cuadrado. Me da... A ver, si no me equivoco. Voy a borrar un cero, ¿no? Me comí. Uno, dos, tres. Confírmame. Sí. 500,000. ¿No es cierto? 500,000. 500,000. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es el costo total? El costo total será 200... Bueno, 20,400 más 500,000. ¿Cuánto me sale eso? Clave. Muy bien. 700,000. 400 nuevos soles. Azu. Esta es una vereda que construyó López Aliaga. Recontra cara. Muy bien. Chicos, nos encontramos la próxima semana. Espero que... les haya ido bien en esta full práctica. y que sigan practicando más este capítulo de Arias. Un fuerte abrazo para todos. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, chiquilines. Bien. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.